Capítulo 119 y 120. Preparación. Aún si el haber leído la novela en su vida pasada le permitía saber sobre el apocalipsis, Daisy estaba convencida que esta no era suficiente como para saber sobre las estatuas y mucho menos la ubicación exacta de estas. Después de todo, nada de eso fue alguna vez mencionado, ni siquiera se habló sobre los títulos nobles. Además las notas fueron escritas por su yo de alrededor de 10 años, Daisy ya había comprobado que a pesar de tener sus recuerdos esto no impedía que su capacidad y comportamiento no fueran acorde a su edad física, por lo que definitivamente tuvo que ser alguien o algo aquel que le dijo que lo hiciera. Pensando en esto, Daisy de repente se detuvo. Esperen, estuve a punto de morirme de un paro cardíaco por una nota que yo misma dejé. Daisy apretó su frente con la palma, pensar que quiso estrangular al culpable en incontables veces. Después de dar un largo suspiro, Daisy solo pudo extinguir el odio guardado en su corazón, se conocía a sí misma, por lo que también reconocía que era capaz de haber dejado la nota escrita así a propósito solo para asustar a su yo del futuro y divertirse creyendo haber creado una trama de suspenso. Maldita sea, no puedo negar nada, señorita Daisy, ¿sucede algo? ¿Se siente insatisfecha con mi hospitalidad? Leo que hasta hace poco ayudaba a pasar materiales a Emiliano ahora estaba frente a Daisy sonriéndole amablemente. No, todo está bien, pero, sigo pensando que es innecesario, Daisy contestó incómodamente. Una sombrilla de playa tapando su cuerpo del sol, una manta extendida en el suelo para no ensuciar su ropa, una canasta con comida por si le daba hambre. ¿Qué sentido tiene que viniera si no es por ayudar? Daisy pensó, era la única que no tenía nada que hacer, si alguien dijera que estaba en un picnic ella no podría contradecirlo. Leo sonrió arrodillándose y quedando a una altura parecida a la de Daisy, por favor no diga eso, nada es innecesario, no puedo permitir que una hermosa señorita sufra agravios siendo la invitada especial del joven señorito. TSK, TSK, mira a ese hombre, tiene una edad parecida a Hugo pero son tan diferentes en su discurso, estoy segura que fue todo un mujeriego antes del apocalipsis, Daisy por fuera le dio una sonrisa estándar a Leo mientras que por dentro reafirmaba no bajar la guardia con él. En los días que habían pasado en la mansión Leo demostró tener un interés extraño por ella, topándose casualmente por todas partes y dándole su hospitalidad, sin embargo, Daisy sabía que ese tipo quería saber los secretos que guardaba. Lo más seguro es que el padre de Derek le dijo que me vigilara, Daisy suspiró, las hazañas que realizaron ese día en las puertas de la capital ya se habían extendido por todos lados, era imposible que Desmond no supiera que la doncella gladiadora de brillo escarlata era ella. Sí, como nadie sabía quiénes eran, los rumores corrieron junto a los sobrenombres que los supervivientes chismosos espectadores les dieron. El heredero Alves, o sea Derek, por alguna razón pasó a ser el príncipe Alves, mientras que ella había ganado ese ridículo apodo. Por suerte no había sido la única, Elena también ganó el título de jinete de dragón intocable mientras que Hugo que fue reconocido como un guardaespaldas Alves fue llamado el muro indestructible, o mejor dicho, ese ya era su apodo desde antes. Los únicos con suerte habían sido Regina y César, que a pesar de haber participado en la pelea no recibieron ningún sobrenombre. ¿En serio, qué tanto pueden deformarse los chismes de boca en boca como para que me atribuyeran ese tonto nombre? Daisy no recordaba que hubieran realizado actos tan heroicos. Leo deja de estar esquivando el trabajo y ven a ayudar, Hugo llamó con voz molesta, la única que tenía permitido holgazanear era Daisy. Sí, sí, voy, Leo suspiró exageradamente, si no fuera por los ojos críticos de su joven señorito él jamás obedecería una orden del idiota de Hugo. Solo falta poco, Emiliano levantó su martillo y golpeó rítmicamente las barras de metal que rodeaban el territorio. Si estás cansado puedes detenerte, Derek habló, mirando detenidamente la rápida y dura fortificación que se creaba con cada martillazo de Emiliano. No estoy cansado, Emiliano contestó, él era del tipo que no se detiene hasta terminar por completo algo, mas si es trabajo. Cada vez que lo veo me parece increíble, ¿es el martillo o la habilidad del chico? Leo preguntó al lado de Derek. No importaba qué material fuera, éste se deformaba como arcilla ante el golpe del martillo y tomaba la forma que Emiliano quisiera, y eso no era todo, los resultados no eran para nada una broma, las simples paredes de concreto que antes se usaban como muro pasaron a ser altas y robustas bardas de metal, piedra y ladrillo en una extraña combinación. Algo que antes tomaría semanas e incluso meses, se estaba logrando en cuestión de minutos con un solo chico. Posiblemente ambos, Derek contestó a Leo, el martillo no era nada sin Emiliano, y Emiliano no estaba a su cien sin el martillo, ambos representaban un solo poder. Con el martillo en su mano, Emiliano era el marqués. Después de un tiempo y cuando ya habían fortificado la mayor parte del territorio, Derek y Daisy junto a los demás, regresaron a la mansión. Tres meses, no es mucho tiempo, la voz grave de Desmond sonó en la tranquila oficina. Es solo un tiempo aproximado, puede que tarde más, o tarde menos, Derek golpeaba el escritorio de su padre con el dedo índice en un ritmo constante y lento. En la oficina de Desmond solo estaban ellos dos más, John, Leo, Hugo y Gael, el secretario de su padre. Esto es realmente preocupante, si es verdad lo que dice joven maestro, entonces necesitamos que todos los humanos por igual unan fuerzas, Gael ajustó sus gafas con un rostro serio, sin embargo, eso sería pedir demasiado, todos esos pájaros sin cerebro no actuarán hasta que el monstruo aparezca y ya haya destruido sus intereses, John continuó las palabras de Gael. Lamentablemente, Gael suspiró, la capital estaba en una situación donde diversas fuerzas poderosas solo estaban dispersas y luchando entre sí, el trabajar juntos y que creyeran en sus palabras era algo utópico. Y la familia Alves no es lo suficiente para proteger todo en su totalidad, tampoco podemos sacrificarnos en vano, Leo mencionó. El monstruo de carne podrida con la capacidad de hablar, sus palabras dejaron en claro que definitivamente volvería a aparecer y en la capital, además, Derek sabía por Daisy que este monstruo tendría una fuerza nunca antes vista. Y entre más humanos devorará, más poder obtendría. Tenemos que prepararnos, fortalecernos todo lo que podamos, y si el resto de facciones no piensan ayudar, Derek dejó de golpear el escritorio, solo nos queda apoderarnos de ellos antes de que se vuelvan un estorbo. Oh, tan atrevido joven maestro, ser sus nuevos dueños o eliminarlos, me agrada la idea, Leo sonrió, sin embargo no era ninguna sonrisa amable. Estoy de acuerdo con el bastardo, joven maestro, Hugo también mostró una expresión amenazante como si ya estuviera listo para correr a la guerra. Tranquilos ustedes dos, no es algo fácil de hacer, John suspiró al ver a sus dos discípulos. No es imposible, pero prepararnos para pelear con el monstruo y devorar a las otras facciones al mismo tiempo tomará semanas, Gael mencionó. ¿Quién es el dolor de cabeza? Derek repentinamente se dirigió a su padre con una expresión pensativa. John puso una sonrisa superficial mientras Hugo se veía confundido, solo Desmond negó con la cabeza, T.S.K., no se te escapa nada. Me ganó la pregunta joven maestro, justamente estaba a punto de cuestionar al señor, John río en voz baja. ¿Cómo era de esperarse? También eres agudo John, Gael miró impotente a Desmond. Era de esperarse, si un sinvergüenza rebosante de energía como el maestro aún no se apodera ni tan siquiera de la mitad de la capital. Esto quiere decir que existe alguien que es lo suficientemente capaz para hacerle frente, no me halagues tanto, jojojo, John dijo. Bajo el rostro enojado de Desmond, Gael suspiró y sacó varios papeles para después dárselos a Derek. Nicandro Borbón, Desmond mencionó mientras sacaba un cigarrillo, un bastardo que salió de la nada, podría eliminarlo, pero es muy bueno borrando sus huellas. Es inteligente, te tiene acorralado por el simple hecho de que nadie sabe su apariencia, para mantener su identidad así de oculta se necesita mucha capacidad, Derek le dio una ojeada a las hojas con una expresión de interés. Desmond Resoplo, había tenido muchas oportunidades de eliminar a ese estorbo pero siempre al último momento lograba escapar, además, aún no olvidaba que fue Nicandro quien llegó a la lunática Irma a esperar a su hijo. Bajo mi punto de vista, el único que representa peligro es Nicandro, los demás jefes de las diferentes facciones son más fáciles de tratar, Gael mencionó ignorando el disgusto de Desmond. Como Nicandro había provocado diversos problemas y siempre como una rata se escapaba por el más mínimo agujero, Desmond le tenía una molestia obvia. Está bien, encontraré la manera de ponerle una correa, Derek puso una sonrisa superficial, John levantó un poco sus cejas ante sus palabras. Derek mencionó ponerle una correa y no eliminarlo, lo que significaba que él veía como un desperdicio descartar a Nicandro con sus habilidades. Como sea, de todas maneras tú y tus amiguitos superhéroes son suficientes, haz lo que quieras, te dejo el poder para mover los recursos de la familia a tu antojo, Desmond se recargó en su silla soltando una bocanada de humo. Derek mostró un rostro satisfecho, pero aún así, no se olvidó de molestar a su padre. Le diré a mamá que estás fumando. Mocoso, un día de estos te daré una paliza. Como han escuchado, ya descansamos unos días, es tiempo de ponernos a trabajar por el bien de la humanidad. Ante las palabras de Daisy todos ignoraron selectivamente las últimas cinco palabras y asintieron. El monstruo de carne podrida que puede hablar, vendrá de nuevo, y esta vez intentará matarnos, pero antes de eso necesita ganar fuerza así que tampoco debemos dejar que haga masacres, será duro, pero si unimos fuerzas, es posible encargarnos de él, de ahí si puso una expresión seria. En la novela Rodrigo y su grupo no tenían idea de este mestar, por lo que cuando apareció ni la gente ni el gobierno estaban preparados para afrontarlo, los líderes de las facciones tampoco fueron de ayuda. La cantidad de gente que murió en ese arco fácilmente podría representar un cuarto del total de supervivientes en la capital, así de terrorífico era ese mesta. Y ahora, para colmo ese monstruo vendría por Derek. Regina cuento contigo para hacer balas y enormes escudos, Cuervo eres bueno poniendo trampas te dejaré ese trabajo a ti, César y Elena su entrenamiento con el señor John comenzará en unos días es mejor que estén listos, y Emiliano, sigue con el buen trabajo, de ahí si sonrió. Los sucesos de la novela una vez más cambiarían, esta vez, cuando ese monstruo apareciera no solo el espacio estaría modificado para matarlo, sino también habría un ejército dándole caza. Amiga de ahí si no te olvides de mí. Cecilia gritó energéticamente poniendo una pose de pelea. Nosotros también. Rubén y David siguieron detrás de ella. De ahí si volteó y le guiñó un ojo a Derek el cual sonrió negando con la cabeza. No tenían mucho de haber llegado a la capital, pero ya tenían muchas cosas por hacer. Leo es tu turno, Derek le hizo señas a Leo, el cual avanzó como si estuviera esperando su turno desde hace tiempo. Bien les hablaré sobre los bandos y las circunstancias circunstancias que actualmente hay en la capital, Leo aclaró su garganta. Las facciones más grandes y con más fuerza son la familia Alves, la congregación Molar, la unión de supervivientes manejados por un anciano llamado Federico, y la unión de seguridad y de la humanidad, estos últimos son básicamente las fuerzas restantes como militares que tiene el gobierno. ¿En serio? Por la cantidad de asesinos en las puertas creí que serían más, César murmuró. Es porque hay más, simplemente no son dignos de mención, Leo río, para después poner una expresión seria, a excepción del gremio Borbón. De ahí si frunció sus cejas, finalmente escuchó algo sobre ellos, el gremio Borbón, el primer gremio que fue creado aún que no el primero en ser legal, el antecedente y la influencia que hizo que la sociedad viera a los gremios como una alternativa para reanimar la economía, mantener la seguridad y dar empleo. Los individuos que trabajarían como cazadores y exploradores en el futuro, provendrían de algún gremio. Solo que el gremio Borbón no era legal ya que sus métodos y acciones eran solo para su propio beneficio y no por el bienestar común, ellos vendrían siendo como un grupo de delincuencia organizada que aceptaba cualquier encargo por un precio similar. Carne y plantas comestibles las cazaban y vendían a los supervivientes por medio del trueque, sin embargo, este trueque podría ser desde objetos útiles o de valor, hasta personas vivas. También aceptaban y escondían a criminales en sus filas, mientras fueran fuertes cualquiera podría entrar. Sin embargo, Daisy estaba confundida, a estas alturas el gremio Borbón ya debería tener una fuerza considerable, pero entonces recordando que ahora había una familia Alves, ella entendió el porqué de las cosas. ¿Y qué hay del grupo divino? ¿No deberíamos cuidarnos también de él? Regina preguntó seriamente. Oh, ¿notaste ese pequeño párrafo? Leo se sorprendió, el grupo divino no era más que una secta de gente loca y desesperada, por ello sólo abarcaba unas cuantas líneas en las hojas que Gael les dio, las cuales traía en sus manos sólo para cerciorarse de los datos, él no esperaba que Regina las mirara. Son gente sin organización, pueden ser un grupo grande, pero sin líderes fuertes que los guíen tarde o temprano se desmoronaran, no hay de qué preocuparse, Leo contestó. Él no notó la expresión extraña en Regina. ¿Preocupada? Darek le susurró a Daisy al verla tan pensativa. No, bueno sí un poco, Daisy se inclinó hacia él también susurrando. Muy tarde, dijiste que no importaba que viniera, siempre estarías a mi lado, ahora no te dejaré ir, Darek acortó casi toda la distancia entre ambos y la miró directo a los ojos. Tsk, Tsk, sé que no puedes hacer nada sin mí, no estoy preocupada por eso, Daisy le siguió el juego a Darek, sólo ella no captó que Darek no bromeaba. ¿No crees que deberíamos ir por ella? Daisy sonrió picaramente. Pista W, aquella que está en la capital. Si las pistas llevan en su número el mismo de la jerarquía que representan como Daisy sospechaba, entonces, era el momento de buscarle su otra mitad a Elena. El camino era muy empinado, extrañas plantas con enormes espinas eran los únicos seres vivos a la vista, sin embargo, Daisy no tenía ningún problema en seguir, ella en su forma de ardilla corría a cuatro patas ágilmente sin detenerse. Como todavía podía ser peligroso, sólo Daisy en incógnito había salido silenciosamente por las bardas de la capital, por supuesto, tanto sus amigos como Darek sabían de su salida. El motivo, era la estatua marcada en el mapa, la cual estaba en un terreno todavía no asegurado por las puertas de la capital. En un principio Darek quiso ir con ella, pero como eso implicaría por seguridad que más gente fuera por órdenes de Desmond, terminarían llamando mucho la atención, hace pocos días que sucedió la pelea en las puertas, por lo que la gente todavía tenía los ojos muy puestos sobre ellos. Los enemigos también ya reconocían los rostros de todos a excepción de Emiliano, Ana y los niños. Para ir y encontrar la estatua tranquilamente sin sufrir los cálculos ni vigilancia de nadie, Daisy convenció a Darek de ir sola. Por supuesto, tenía que regresar antes del anochecer o Darek desplegaría a todos los hombres bajo los albes para buscarla, también llegaba con ella una piedra de comunicación hecha por David y Rubén. Para momentos así, tener una segunda forma es muy conveniente, Daisy pensó, nadie pensaría que una ardilla en el exterior era la doncella gladiadora de brillo escarlata de la que tanto se hablaba. Daisy guiándose por el lugar marcado, pronto escaló la colina por la cual corría, si la información que Leo les dio era exacta, ese lugar antes era un conservatorio y lugar de exhibición de plantas desérticas, casi todo era artificial, sin embargo, las pocas plantas vivas fueron suficientes para adueñarse del lugar. Eso mismo ayudó a que los animales salvajes no se acercaran y Daisy no tuviera problemas en llegar. ¡Uf! Creo que debe ser por aquí, Daisy miró el sitio, había pequeños escombros donde antes debió haber una caballa, por los dibujos del mapa la estatua debería estar por debajo. ¡Aaah! Daisy dejó salir un suspiro del cansancio, el terreno era más grande de lo que pensaba, ahora no estaba Elena quien podía hablar con las plantas, así que tendría que escarbar todo para llegar a la estatua. Empecemos con esto, Daisy sacó sus garras con resignación. 15 minutos después de haber cavado como una loca, Daisy finalmente notó como la caja negra sobresalía de cierto lado, ella se alegró al instante, finalmente, la estatua debe estar más abajo de allí. Su cuerpo estaba sucio y lleno de tierra, pero de todas maneras Daisy no se detuvo, después de sacar con cuidado la caja y guardarla, ella siguió excavando a toda velocidad. Pronto el color del mármol llegó a sus pupilas, jeje te encontré, Daisy guardó sus garras por miedo a romper la estatua y cuidadosamente fue removiendo la tierra a su alrededor. Cuando por fin sintió que la estatua podía moverse, ella la tocó con sus patas e instantáneamente la guardó en su madriguera. Al no poder controlar su curiosidad, Daisy también entró sin importarle dejar el agujero y toda la tierra excavada en el sitio. Wow, lo he estado pensando desde la primera vez, pero la persona o ser que hizo las estatuas realmente crea cosas hermosas, de ahí sí dijo después de exclamar. De nuevo mármol bellamente tallado y resplandeciente. Un adolescente con una especie de velo hecho de flores tapando su rostro entero, vistiendo una túnica con cierta semejanza a un cheongxam oriental posaba con una mano sobre el corazón y la otra detrás de su espalda. La chica estaba parada noblemente mientras que un río de flores caía desde el vuelo de su falda hasta el suelo creando una imagen etérea, extrañas criaturas parecidas a hadas, que en lugar de alas tenían pétalos, se acerraban o sentaban en dichas flores. En la mano de la adolescente situada en el corazón, ella agarraba suavemente un abanico plegable viejo hecho de bambú. Las palabras en símbolos en la parte inferior también acompañaban la silueta. ¡Caioia! Daisy quitó su vista de la estatua y volteó hacia la caja negra que aún no habría, veamos qué es esta vez, después de quitar la misma tela de las veces anteriores, esta vez Daisy primero miró lo que tenía dentro la caja. Encendedores, cerrillos y gasolina, sin duda mi yo del pasado dejó esto por los mestas, Daisy cerró la caja y ahora extendió la tela. ¡Hola Mayrena! ¿Cómo estás? ¿Has podido llegar a salvo hasta aquí? Espero que así sea. Ja ja ja, no es necesario, ¿recuerdas a la persona de apellido gracioso? Bueno, simplemente pregúntale al conde sobre ella si tienes la oportunidad que... Daisy no pudo evitar decir, ella sabía que había escrito las notas no sólo para darle un susto a su yo del futuro, sino también, para ayudarla a recordar cosas importantes que no debe olvidar. Sin embargo, ella tenía la corazonada de que también los acertijos eran debido a las limitaciones que su yo joven tenía en las cosas que podía decir. La mente de Daisy estuvo confundida por unos segundos hasta que ella abrió sus ojos con sorpresa, persona con apellido gracioso, y si no dudaba, ahora estaba segura de a qué se refería la nota. ¿El autor del libro es la persona con apellido gracioso? Preguntarle al conde o sea a Rodrigo, entonces, ¿Rodrigo conoce al autor del libro? Daisy estaba estupefacta, ¡ah! ¡Maldita sea, si tan sólo recordara el nombre del autor! Después de calmar su mente, Daisy suspiró, el simple hecho de conocer que Rodrigo era una pista ya la acercaba a descubrir quién escribió sobreviviendo hasta ser el más fuerte, por lo que no debería sentirse frustrada. Regresemos ahora, tarde más de lo que pensaba, Daisy salió de su madriguera con amargura todavía en su corazón. El pozo que ella misma había hecho fue lo primero que llegó a su vista, pero antes de que Daisy se moviera y saliera de él, ella se quedó rígida y silenció su respiración. ¿Qué rayos? Apenas duré unos cinco minutos adentro de mi madriguera. ¿Qué fue lo que pasó? Ella gritó en sus adentros pareciendo por fuera una ardilla disecada. En el pozo de alrededor de cuatro metros que hizo no era muy ancho, pero sí lo suficientemente estrecho como para que cupiera a una persona, después de todo, la estatua fácilmente tenía las dimensiones de un ser humano. Pero aún así, ¿por qué una persona está aquí? Maldición, se daría cuenta que aparecí de la nada. Sin embargo, pronto Daisy notó algo más, el hombre dentro del pozo ni siquiera había volteado a mirarla, él tenía el rostro fruncido de dolor y el olor a sangre en su cuerpo era muy fuerte, o está herido. Cuando Daisy pensó en esto sus orejas captaron sonidos en el exterior. Algo caminando con muchas patas sobre la tierra iba dejando salir chirridos constantemente, ya veo, se está escondiendo, Daisy olfateó intentando descubrir al animal del exterior. Por los sonidos del animal, al parecer el hombre también se había defendido y no fue un blanco fácil, sin embargo, por lo que Daisy podía apreciar, el sujeto ya no estaba en condiciones de darle el golpe final. El hombre abrió los ojos con dificultad, maldición, el murmullo con cierta ira del tipo manifestó su impotencia. Su vista estaba borrosa, y cuando finalmente pudo enfocar correctamente su visión, él dio toda su atención en cómo escapar, y entonces al por fin ver su alrededor, él se puso rígido y se sobresaltó. ¿Sí y qué? ¿Una ardilla? ¿Qué hace una ardilla aquí? Esas palabras estaban perfectamente escritas en el rostro del hombre, sin embargo, pronto él se acurrucó tocando con dolor su abdomen. Estaba tan absorto en esconderme que no me asegure que el pozo estuviera solo, ahora que pensaba, que un pozo profundo estuviera allí, obviamente era antinatural. Sí, Daisy sabiendo que el hombre ya la había notado dejó de fingir ser una estatua, uf fingir sonidos de animal cuando ya puedo hablar es vergonzoso. El hombre estaba estupefacto mientras miraba a Daisy, si no fuera por el dolor y su herida abierta ya hubiera atacado, su guardia estaba alta sin apartar sus ojos de ella, pero pronto él se sintió extraño. ¿Por qué no ataca? Ni siquiera ha reaccionado a la sangre, es inofensiva. Esperen, su presencia, ¿por qué no la sentí? La mente del sujeto poco a poco se fue calmando, la ardilla se veía tan inofensiva que por alguna razón ya no sentía peligro. Entonces, la ardilla se acercó a él mirándolo fijamente, a unos cuantos centímetros la deó su cabeza como si estuviera preguntando quién eres. Finalmente el hombre bajó su guardia, tal vez, este pozo es unido y yo soy el intruso, tengo suerte de no haberla asustado. Lo que no sabía el chico es que Daisy lo estaba analizando por dentro y por eso se veía tan pasiva por fuera, mala suerte chico guapo, tu cara es bonita pero por la sangre y suciedad no se nota mucho, ella miró hacia el exterior, el animal ya no tardaba en encontrarlos, está bien, seamos buenas personas, agradece a tu belleza. Chiri, dándole palmaditas al sujeto, Daisy después brinco saliendo del agujero, oye, espera. La voz del hombre sonó alarmada, él también había notado que el animal que lo perseguía estaba a punto de llegar hacia ellos, se sentía mal de haber llevado a un depredador hacia el nido de una linda e inofensiva ardilla. En el exterior, Daisy finalmente vio a un alacrán de un metro con una cola enorme, la cola y el aguijón fácilmente medían el doble del tamaño del cuerpo, sin embargo, este estaba herido con algunas de sus muchas patas destrozadas. Lo lamento amigo, pero al parecer no tienes pensado irte en paz, Daisy hizo su pelaje, y justo al instante, la cola del alacrán fue directo a atacar. En el pozo el hombre intentaba pararse, si no fuera por el veneno paralizante, él podría defenderse todavía, apretando los dientes ejerció fuerza esperando que no fuera tan tarde y la pequeña ardilla siguiera con vida. ¡Grill! ¿Qué fue eso? El sujeto exclamó sorprendido, la fuerza en sus piernas se fue y cayó de sentón, un terrible chillido agonizante había sonado sobresaltándolo, ese fue el alacrán, no es así. ¿Murió? ¿Y la ardilla? Entonces la pequeña ardilla aterrizó de nuevo en el pozo, levantando una de sus patas como un saludo, ella chilló, chill y tilde, el hombre tenía una evidente cara de confusión. Pero antes de que pudiera pensar en lo que acababa de suceder, la ardilla levantó su camisa inesperadamente y golpeó con su pata la herida en su abdomen. ¡Ugh! Un dolor punzante lo hizo gemir, sin embargo, rápidamente notó que la sangre se detuvo, al bajar la mirada, miró atontado como la ardilla le untaba una especie de néctar translúcido con sus patas. ¿De dónde rayos saco eso? ¿Eh? ¿Acaso, me está ayudando? Sí. Cuando la ardilla se detuvo, su herida ya estaba completamente untada, ella brincó a su hombro, después volvió a darle palmaditas y finalmente brincó sacándolo con pura fuerza del pozo. Exclamación de cierre Exclamación de cierre Interrogación de apertura Interrogación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Justo cuando una exclamación ¿De qué demonios? iba a salir de su boca, la ardilla lo saludó con una pata y se fue corriendo hacia el horizonte. Interrogación de apertura Interrogación de apertura Interrogación de cierre Interrogación de cierre De ahí se regresó a la mansión Alves dejando en el limbo a un sujeto cuyo nombre ni siquiera sabía. Hemos contabilizado a los peleadores bajo nuestro mando, joven maestro, Leo sonrió hacia Derek mientras le entregaba unos papeles, nos centramos más en la calidad que en la cantidad. El problema es que no sabemos mucho sobre nuestro enemigo, si tuviéramos más información sobre ese monstruo nos prepararíamos mejor. Gael comentó mientras limpiaba sus gafas. Está bien, prácticamente todo está planeado, aún si tenemos poca mano de obra es mucho mejor solo utilizar peleadores fuertes a personas inexpertas. Derek dijo, tomó los papeles de Leo, sin embargo, él solo miraba por la ventana. Ha estado distraído desde la mañana. Leo y Gael tuvieron el mismo pensamiento. Estrépito, terminamos la reunión aquí. ¿Qué? Joven maestro. Derek sin prestarle atención a Leo y Gael se dirigió directamente hacia la estancia de la mansión, sus pasos eran rápidos, incluso para Leo que lo siguió enseguida fue difícil alcanzarlo. Al llegar a la estancia Derek abrió sin dudar la puerta principal, y entonces, una chica pelirroja a punto de abrir la puerta por el otro lado lo miró avergonzada. Daisy tenía tierra por todo su cabello y sus manos estaban sumamente sucias, lo único limpio era la ropa, ah. Ja ja ja, ella se rió apenada. ¿Tardaste mucho? ¿No dijiste que solo irías de ida y vuelta? Derek cruzó los brazos. Bueno. Fue más difícil encontrar la estatua de lo que pensaba, Daisy rascó su mojilla, manchando de tierra aún más su cara. Y entonces, ¿por qué tienes sangre en las manos? Derek entrecerró los ojos. No es mi sangre, Daisy por alguna razón se sentía nerviosa. Al notar que el interrogatorio de Derek no terminaría allí, Daisy tocó su estómago frunciendo su rostro en una mueca de incomodidad. Daisy, Derek, llama a Elena, el abanico tiene mejor personalidad que el martillo, pero creo que cuando pierda la paciencia realmente va a matarme. Daisy apretó su estómago. Ella no se sentía mal, pero no mentía al decir su siniestra corazonada sobre el abanico. Derek suspiró, miró a Leo que estaba detrás de él y le dio la orden de ir por Elena. Primero vamos a limpiarte, Derek tomó la mano de Daisy y la llevó directo al baño. Los preparativos van bien. Ella preguntó, supo por la expresión de Gael y Leo que habían tenido una reunión. No hay problemas, en unos días nos prepararemos para atacar a las facciones fáciles, Derek mencionó. ¿Te quedarás con sus hombres? Quiero decir, sería bueno tener más gente bajo tu mando, Daisy dijo mientras sacudía su pelo. No, tener mucho tampoco es bueno, podemos perder el control sobre nuestras filas y tampoco sabemos si son de confianza, Derek tomó un pañuelo húmedo y comenzó a limpiar el rostro de Daisy. Bueno, en eso tienes razón, ah, sería increíble que personas de confianza que ya conocemos se unieran a nosotros, como Brandon el amigo de Hugo de antes, e incluso Zelda sería más que bienvenida, Daisy exclamó. Sabía que ese pensamiento era fantasioso, sin embargo, en realidad no era imposible y... Capítulo 121 Antepasados Entonces, ¿me estás diciendo que tienes un arma para mí? Elena ordenó uno de sus mechones rebeldes sobre su frente, a diferencia de antes las cicatrices en su piel estaban prácticamente curadas, ahora ella vestía de forma ordenada y tenía su cabello completamente recogido en un moño. Ella daba la sensación de ser alguien ordenada y pulcra, cosa totalmente diferente a su anterior apodo de mujer loca en Ciudad Mónica. De alguna manera, desprenden un aire muy parecido, Daisy pensó, definitivamente el abanico desplegable era parecido a Elena. En la superficie lucían tranquilos, sin embargo, no deberías ofenderlos. Ciertamente estaba intentando zafarse del interrogatorio de Derek, pero Daisy no mentía al decir sus malas sospechas del abanico, de alguna forma, éste le daba muy mala espina a Daisy y sentía que si no se lo entregaba a Elena sufriría mucho después. Supongo que siente que su portadora está cerca, entonces, si el látigo no reacciona quiere decir que su dueño no está en la capital? Daisy sacó la estatua de su madriguera mientras pensaba en esto. La adolescente tallada en mármol hizo que los mellizos que también estaban en el lugar soltaran sonidos de admiración, wow. Elena abrió sus ojos con asombro, su boca no pudo evitar abrirse dejando salir un pequeño jadeo, sin embargo, ella pronto movió su vista hacia el abanico de bambú en manos de la chica y recompuso su expresión. Reaccionaste más de lo que pensaba, antes ya habías visto otra estatua, creí que no te asombrarías, Derek comentó. No, quiero decir, simplemente pensé que en el mundo hay tantas coincidencias increíbles, Elena sonrió débilmente. ¿Coincidencias? Daisy levantó una ceja con un evidente tono de duda. Sí, mi memoria de esos tiempos está un poco borrosa, pero en cuanto vi esta estatua, automáticamente recordé ese momento, supongo que sus figuras son un poco parecidas así que mi cerebro lo trajo a mi mente, Elena tocó con su palma la superficie de la estatua, ella sabía que era imposible ver por debajo del velo la cara de la chica, pero aún así, no apartó su vista del rostro de la adolescente. Entonces, estás diciendo que una vez conociste a alguien que se parece a la chica de la estatua? Daisy al igual que Elena se interesó más por la adolescente tallada. Técnicamente no la conocí, por lo menos no en vida, Elena volteó a mirar a sus dos hijos que también estaban sumamente interesados en la conversación, ella rió un poco para después seguir, saben, mi madre fue criada por sus abuelos, incluso convivió en su infancia con sus bisabuelos. Sin embargo, el tiempo que pasaron juntos fue corto, el hecho de poder conocer y convivir con tus bisabuelos ya era algo increíble, Elena pensó, más no lo dijo a los presentes. Es una anécdota de cuando yo era pequeña, mi madre me contó una de sus aventuras que fue motivo de risas durante mucho tiempo en la familia, la voz de Elena se volvió más suave de lo habitual, como si ella estuviera recordando dulces momentos, ella una vez creyó que mi tatarabuelo tenía un amor no correspondido y amante, pero aún así terminó casándose con mi tatarabuela, por lo que reclamó indignada al resto de la familia que él siguiera suspirando por otra persona aún cuando mi tatarabuela todavía no había partido. Hubo una temporada en la que siempre que su madre iba a saludar a su bisabuelo, lo encontraba mirando tristemente una foto antigua y desgastada de una joven mientras suspiraba, cuando ella conoció la apariencia joven de su bisabuela en otra fotografía, se dio cuenta que no era ella, así que terminó haciendo un escándalo. Al final todo resultó ser un malentendido, mi tatarabuelo se ponía melancólico en esas fechas porque recordaba el cumpleaños de su madre, Elena todavía recordaba el rostro avergonzado de su mamá por lo que terminó riéndose, sin embargo, rápidamente se puso pensativa, ella me mostró la foto, una foto de la madre de mi tatarabuelo en su juventud. Son iguales, las palabras de Elena de alguna manera le dieron escalofríos a Daisy. ¿Estás diciendo que la mujer de la estatua es tu antepasado? Derek preguntó sin dejar ver ni una pista de sorpresa. No, o por lo menos no puedo afirmarlo, solamente su figura me recordó a la apariencia joven de mi trastatarabuela, si tuviera la foto podría confirmarlo, solo que en la imagen de mi memoria son parecidas más no exactamente iguales, Elena respondió. Tsk, Tsk, ojalá no fuera mármol y pudiera levantar el velo de esta chica, si pudiéramos ver sus rasgos faciales sería más fácil, Daisy cruzó los brazos. Mamá, entonces, ¿así se veía la mamá del papá de nuestros tatarabuelos? Rubén preguntó asombrado, David que estaba a su lado también miraba la estatua con sentimientos encontrados. Ellos sabían poco de su familia materna, en primer lugar, si su familia materna aún estuviera, posiblemente su madre no hubiera terminado excluida y sola después de escapar de su padre. Su madre pocas veces habló de la abuela o de su familia, solo sabían que su madre consideraba a la abuela como alguien increíble a la cual amaba, se sentían de alguna forma sentimentales al ver la estatua e imaginar que así era la abuela o la bisabuela. jaja, eso parece un trabalenguas Rubén, no hay forma de estar seguros, pero pueden imaginar que así era su antepasado de hace 6 o 7 generaciones, Elena sonrió ante las palabras del niño que no sabía llamar más allá de los tatarabuelos. Hay una forma de comprobarlo, ante las palabras inesperadas de Derek, Elena y Daisy lo miraron asombradas. Olvídalo, solo lo dije porque me pareció curioso, es imposible que sea familiar mío, además, perdí todas mis pertenencias y no es como si pudiéramos hacer muestras de sangre, ¿cómo piensas comprobarlo? Elena preguntó. Es cierto Derek, realmente podemos averiguar si Elena es el descendiente de la mujer de la estatua. Daisy la dio su cabeza. Daisy, ante el llamado de Derek ella lo miró fijamente, Emiliano y Regina han visto la estatua de la mujer que tenía el martillo. No, el martillo salió por sí solo, ni siquiera Regina ha visto la estatua, ¿por qué lo? Daisy ni siquiera terminó sus palabras, ella abrió sus ojos con sorpresa al entender lo que Derek quería comprobar. Iré por ambos ahora mismo, Daisy se dio la vuelta casi corriendo, Derek sonrió mientras Elena tocaba su barbilla también inmersa en sus pensamientos. Es una buena observación, las coincidencias dejan de ser coincidencias cuando pasan más de dos veces, Elena murmuró, solo los dos niños a su lado seguían sin entender mirando de un lado a otro entre los adultos. Ahora en la misma habitación donde Daisy y Derek conversaron con Elena y los mellizos, Regina y Emiliano estaban sentados, ella con un rostro dudoso de por qué la habían alejado del trabajo que la propia Daisy le había encargado y él mirando con detalle interés la estatua con un abanico de bambú. Regina, ¿conoces a tus antepasados? Daisy juntó sus manos para apoyar su barbilla en ellas, su pose sentada en el sillón daba la imagen como si fuera un detective. Derek estoico a su lado y Elena tomando tranquilamente de una taza en el otro solo hacían más extraña la sensación. Bueno, no mucho, quiero decir, si conocía a mis abuelos y algunos de sus hermanos, pero eso es todo, por cierto, ¿qué rayos está pasando? Regina habló un poco incómoda, solo los dos niños fingiendo seriedad en el otro sillón de la habitación rompían la rara atmósfera. Emiliano ajeno a la conversación tocaba con curiosidad el mármol de la estatua mientras murmuraba sobre el talento del escultor. Dime, ¿qué piensas de ella? Como si estuviera esperando el momento, Daisy sacó la primera estatua que habían encontrado, aquella donde el martillo hizo su aparición. ¿Qué pienso de quién? Regina estaba perpleja, sin embargo, guardó silencio por el asombro de que Daisy sacara una estatua de la nada, ella iba a dejar salir un wow pero entonces entrecerró sus ojos. Oye Emiliano, ¿acaso no es ella la tía Pilar? Después de meditar unos segundos, Regina le dio palmadas a Emiliano mientras le susurraba. Emiliano finalmente miró la otra estatua mostrando interés, él se acercó y comenzó a analizarla, sin embargo, a diferencia de Regina, él solo estaba atraído por la técnica de escultura del artesano. Parecidos, un poco, pero no es ella, contestó él superficialmente para después seguir con su rigurosa observación. ¿Seguro? Es como si estuviera viendo los años de juventud de los que ella tanto se jactaba, claro, en una especie de cosplay, Regina rascó su mojilla. Excelente. Ejem, dinos Regina, ¿qué sientes al ver esta estatua? De ahí si habló llena de curiosidad. ¿Te recuerda a algún familiar tuyo? Elena agregó después de ella. Punto 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 Regina estaba dudosa, se parece, solo un poco, a la hermana de mi abuelo, pero solo es un parecido superficial, siento como si solo su silueta fuera parecida, ahora que miro bien el sentimiento que transmiten es completamente distinto. La tía Pilar tenía menos caderas y el mentón más afilado, Emiliano agregó. Oh, creo que es verdad, ¿cómo te diste cuenta tan rápidamente? Regina murmuró. Tío y sobrina siguieron conversando sobre las diferencias entre la tía Pilar y la mujer de la estatua, sin embargo, el asombro de Regina por el coincidente parecido era evidente, hasta el propio Emiliano llegó a decir que si el rostro de la mujer hubiera sido tallado, este podría ser tres cuartos similar. Daisy, Derek y Elena voltearon a verse, el significado en sus ojos era el mismo. No puede ser comprobado hasta encontrar al dueño de otra estatua, pero por el momento podemos decir, Derek posó su vista en ambas estatuas, las poses tan distintas y el mismo material brillante y hermoso, las personas talladas, son los antepasados del individuo al que le entregan el arma. Daisy asintió, tal vez era muy temprano para afirmar, pero que tanto Elena como Regina y Emiliano sintieran familiaridad con la estatua que correspondía al arma que les debía ser entregada, si era una coincidencia entonces era una realmente aterradora. Esperen, entonces, ¿también es posible que en el pasado existieran otros marqueses y duques? Quiero decir, es como si las estatuas dejaran un legado a los descendientes de sangre, de ahí se cayó en sus pensamientos. Ahora que analizaba, ella no sabía mucho de historia, incluso en sus recuerdos de su vida en el actual mundo se hablaba poco de épocas antiguas. Las eras de la humanidad se dividían en cinco, el inicio de los tiempos, la época antigua, la época media, la época de evolución y la época contemporánea, o sea la actual. Sin embargo, a diferencia de su anterior mundo, la monarquía y las realeza como tal no existieron, sólo señores dueños de tierra como los feudales, más no habían títulos como conde, marqués, rey, etc. Estos sólo eran por parte de la ficción y la literatura de cuentos, era como si conocieras lo que es un elfo, no existen ni tampoco nunca existieron, pero gracias a la fantasía muchos los conocen y hablan sobre ello. Lo mismo sucedió con los puestos nobles de la monarquía, en lo que Daisy sabía de historia, nunca se relató que existieran en este mundo. De hecho, era extraño, la época media, de evolución y la contemporánea, tenían una gran documentación y registros, sin embargo, la época antigua tenía escasez de conocimientos sobre ella. Y más aún, de la época inicios de los tiempos, no se sabe nada, sólo se cuenta como una era más, porque se considera que fue el período en que el ser humano nació como un ser pensante. ¿Está bien si ya quitó el abanico? La pregunta de Elena sacó a Daisy de sus pensamientos conspirativos. Adelante, Derek contestó. Elena se acercó a la estatua, en cuanto su mano tocó el abanico este se safó como una pieza desmontable de una muñeca con suma facilidad. Daisy y Regina tragaron saliva, la escena de Emiliano con el martillo aún estaba en sus mentes, pegaron su mirada en el abanico viejo de bambú esperando que éste pronto se convirtiera en un artefacto sagrado. Pero contrario a sus expectativas, nada sucedió, interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, el abanico seguía igual aún en manos de Elena, la cual lo desplegó y se abanico como si fuera un objeto común y corriente. ¡Eh! Tiene que haber un error, ¿por qué no cambia? Daisy exclamó. ¿Elena es la duquesa verdad? Regina siguió a Daisy con voz confusa. ¿Acaso no es un abanico normal? Tenía que sucederle algo a mamá. David habló perplejo ante la reacción de ambas. No es solo que, bueno, Daisy se decepcionó internamente. Daisy, al llamarla Derek, ambos se miraron, el martillo estaba agresivo e incluso apresurado por encontrar a su portador, ¿cierto? Dime, ¿en qué condiciones estaba Emiliano en esos momentos? Bueno, él estaba a punto de morir, y en una condición terrible además, Daisy contestó. Así es, Elena es la duquesa, y la portadora del abanico, si ella no lo fuera, entonces el abanico no se hubiera movido ni un centímetro de la estatua al intentar tomarlo, Derek comentó dándole palmadas en la cabeza. ¿Quieres decir, como no estoy en amenaza, este abanico no tuvo una gran reacción a diferencia con el martillo, ¿me equivoco? Elena dijo todavía abanicándose tranquilamente. No lo dijo, pero por alguna razón se sentía cómoda teniendo en sus manos el viejo abanico plegable, por lo que reconocía que este realmente estaba destinado a ella. ¿Entonces cómo fue que Emiliano activó al martillo? Elena tiene que estar en una situación de vida o muerte para que suceda lo mismo. Daisy frunció sus cejas, las armas eran necesarias, pero no le gustaba el método. Eso sería horrible, oye Emiliano, ¿acaso hiciste algo para que el martillo te reconociera o algo así? Regina volteó a ver a su tío que seguía inmerso en las estatuas, ella no tenía expectativas, pero sorpresivamente, Emiliano sí contestó. Desee tener más poder, sus palabras provocaron un silencio en la habitación, ah, también acepte ser del emperador, agregó él después de seis segundos. Activar estas cosas sí que es confuso, Daisy y Regina murmuraron. Ahora entiendo su actitud hacia mí, Derek suspiró. Solo Elena río en voz alta, oh, entonces necesito desear y hacer un juramento ante nuestro joven maestro Derek. Eso es pan comido. Al terminar con los asuntos relacionados con las estatuas por el momento, todos regresaron a sus respectivas tareas. Solo será un momento, ¿está bien? Señorita, no estoy seguro, quiero decir, la joven ama en estos momentos está ocupada. En el patio delantero, a unos metros de distancia de la puerta principal, una hermosa chica y un sirviente masculino tenían una conversación. Soy su amiga, me siento sola, realmente quiero verla, será unos pequeños minutos. El sirviente mostró vacilación, en los pasados días estuvo ayudando de distintas formas a la señorita frente a él, no podía negarse cuando le pedía cosas con una expresión tan lamentable, sin embargo, sin embargo, era distinto cuando se trataba de algo relacionado a los dueños de la mansión. Vanessa. En eso el grito de una joven se escuchó con alegría. Zoe Alves corría hacia ellos sosteniendo la mano de una niña cobriza de alrededor de 10 años mientras con su otra mano los saludaba. Zoe. Vanessa contestó sonriendo de oreja a oreja. Joven señorita. El sirviente masculino rápidamente saludó con respeto. Está bien, puedes marcharte, yo estaré con Vanessa, con las palabras de Zoe, el sirviente rápidamente se marchó, hola Vanessa, ¿cómo te has sentido? ¿Has podido averiguar algo de tu familia? No, aún no, Vanessa mostró tristeza mientras sus ojos se tornaban llorosos, no se sabe nada, posiblemente ellos ya. No digas eso. Hay que tener esperanzas hasta el final, Zoe cortó las palabras de Vanessa inmediatamente. Sí, gracias por todo Zoe, limpiándose las lágrimas, Vanessa puso una cara de completo agradecimiento. Zoe sonrió, pero entonces una infantil voz sonó, amiga Zoe, ¿quién es ella? Oh, casi lo olvido, Cecilia, ella es Vanessa, una amiga, Vanessa, esta pequeña adorable es Cecilia, la hermana menor del amigo de mi hermano, Zoe presentó a ambas alegremente. Hola. Cecilia saludo entusiastamente. Oh. Hola, hola, eres una pequeña muy linda, Vanessa habló dulcemente. Lo sé, me lo dicen muy seguido, Cecilia asintió descaradamente. Zoe comenzó a reír a carcajadas, solo Vanessa tuvo problemas para controlar su expresión. Por cierto, parece que venían de la mansión, que bien, parece que la pequeña tiene permitido entrar y salir, Vanessa mencionó para después reaccionar como si hubiera tenido un desliz. No es que tenga permitido, es que vivo en la mansión, Cecilia contestó, en su rostro infantil con ingenuidad se formó una sonrisa. ¿Vives en la mansión? Vanessa exclamó. Sí, pero no solo yo, está la abuela Ana, el abuelo John, Antonio, David, Rubén, la tía Elena, la amiga Regina, el tío Emiliano, el cuervo, Cheji, Cecilia comenzó a contar con los dedos, y entonces exclamó alegremente, y por supuesto, la amiga Daisy y el amigo Derek. Daisy, Vanessa murmuró rasposamente. ¿Vanessa? Ah, no, no es nada Zoe. Bien, supongo que escuché mal, creí que estabas llamado a alguien, por cierto, nos dirigimos a jugar cerca del jardín, ¿quieres venir? Zoe mencionó. ¿Solo irán ustedes dos? Vanessa preguntó. Así es. Mi hermano y los demás estaban ocupados, Rubén y David fueron con su mamá pero pronto vendrán, Cecilia contestó. Entonces deben tener mucho cuidado, recuerden que las plantas también son peligrosas, lamentablemente tengo algo que hacer, Vanessa expresó preocupación. Oh, entiendo, entonces será para la otra, bueno nosotras, Zoe asintió en comprensión para después intentar despedirse. Zoe. Espera un poco. Vanessa repentinamente habló con ansiedad. Cuando Zoe y Cecilia la miraron, Vanessa regresó a su apariencia lamentable. Puedo pedir un favor. Fin del capítulo.